Siempre para esta fecha, como para el Día del Amigo, como para el Día de la Madre, las reservas, los restaurantes colapsan. Este año vienen muy bien de reservas y bueno, creemos que con la cantidad de gente que hay en Mendoza, más el Día del Amigo, va a colapsar nuevamente ese día la parte de restaurantes y bares. Ahora le tenés que sumar todo lo que es turismo, que estamos con una plaza de casi el 85% de ocupación y bueno, obviamente que se le suman todos los mendocinos que salen a festejar el Día del Amigo y bueno, va a colapsar, seguramente va a terminar colapsando como todos los años.